Buenas tardes, yo soy Rubí y les voy a explicar la lectura 32 que nos habla de cómo Venecia está desapareciendo ya que se está hundiendo por todas las olas que vienen del océano, ya que Venecia no está sobre tierra ni agua, está en medio. Y esto está causando que los venecianos que viven ahí estén preocupándose ya que los visitantes que van por turismo tiran mucha basura o van a los lugares turísticos y se amontonan mucho en gente y luego tienen que estar cerrando calles precisamente para que se estén evitando accidentes por todo el agua que se está acumulando. En 2007 había 60 mil venecianos que vivían ahí, pero en cambio había 21 millones de visitantes. Entonces eso les preocupaba a las personas que vivían ahí, ya que más visitantes y no hacían buen cuidado del lugar que estaban visitando. Eso sería todo. Gracias.